Este problema parece un planteo un poquito más raro, ¿no? Porque me hablan de las asíntotas, me dan dos ecuaciones, me dan los dos vértices, obviamente esto está centrado, o sea que la ecuación va a ser, si estos son los vértices, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Porque hablamos de una hipérbola con eje principal o eje transversal horizontal. Y las asíntotas tienen esta ecuación. Vamos a tomar una de ellas, 6y igual a 7x, y despejo y, 7 sextos de x. Si grafico esto, cuando x vale 6, por ejemplo, y vale 7, justo este punto. Y ya eso me da lo que yo necesito. Miren, esta sería una de las asíntotas. Me entusiasmé, me emocioné y me salió torcida. Pero lo importante es lo siguiente, esta distancia es a, y justo esta otra, la que define la pendiente, junto con a, esto es b. Son los dos semiejes. Uno se llama semieje real y el otro semieje imaginario. Entonces, ¿cuánto vale el y de este punto? Y me lo da la ecuación. Bueno, 7 sextos de x. Si x vale 6, me queda y igual a 7 sextos por 6, y vale 7. O sea que b, el valor que yo necesito, b, es 7. Y se acabó el ejercicio. Porque tengo a, que es 6, y tengo b, que es 7. Conclusión, la ecuación es x al cuadrado sobre 6 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 7 al cuadrado igual a 1. Ahí se acabó este ejercicio. Más corto, difícil. Bueno, hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!